Madre, tú que tienes algo de Dios, en tus facciones se dibuja la bondad y el desgarre de los años oprimidos que se agolpan en tu alma, madre mía. Qué hermoso es pensar que existes y que estás a mi lado, siempre cuidando de mí, aún cuando ya no soy una chiquilla, que al calor de tu pecho y al arrullo de tus brazos me dormía. Soy, ¿cómo se dice?, persona que creo un trabajo. Lo hice. Hice mi propio trabajito y lo he mantenido firme. Y aquí viene mucha gente de muchas partes. Yo soy una persona que puedo hacer dos, tres, cuatro cosas en un momento, en una sola cosa. Me sirve a mí en lo personal para desahogarme, para desfogar mis pensamientos, mis ideales, que muchas veces uno no los puede compartir con otras personas, porque no todos los que están a tu alrededor te van a entender lo que tú quieres decir. Me gustaría que todos supieran que aparte de ser la dama de las ensaladas, uno tiene sus otras cosas, aparte de ser adulto mayor, que anda por ahí, que ya uno no ve y que ya uno está viejo, pero aún tengo un corazón grande, que se pueden hacer muchas cosas, que se pueden decir muchas cosas, que se puede cambiar muchas cosas. Y ellos ya las envuelven, ahora las empacamos en el carrito. Con la humildad que me caracteriza, yo le digo al Señor. Gracias, Señor, por no dejar mi respiración ni enlatada, ni envasada, ni en manos de personas ordinarias, porque de haber sido así, desde hace mucho tiempo yo hubiese dejado de respirar. A las madres, que sean más que madres, amigas, personas educadoras para los hijos del futuro. Gracias. 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 Gracias.